Bienvenidos a Utópicos Visual, les habla Juan Camilo Benítez. Como una recompensa al talento y a la persistencia, toman los críticos colombianos el premio que recibió el caleño César Augusto Acevedo por su película La Tierra y la Sombra, lo cual le otorgó la Cámara de Oro en el Festival de Canes de este año. Hay que recordar que este premio es el más importante calardón que ha recibido una película colombiana a nivel internacional. Acevedo se graduó con honores de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle y con esta película busca avanzar y explicar el proyecto que tiene en esa zona sobre el progreso y la explotación de los recursos naturales. Felicitaciones a este caleño. Por otro lado, pasando al panorama internacional, este lunes se inicia por España la gira del Procurador Nacional de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien se va a reunir con residentes de ese país para hablar sobre temas como la ley de restitución de tierra y la ley de víctimas. Hay que recordar que anteriormente el procurador Alejandro Ordóñez ya ha estado haciendo este tipo de campañas en Estados Unidos como ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Washington. Y siguiendo con el panorama internacional, un terremoto de 5,6 en la escala de Richter afectó la región de Tokio. Así lo afirmaron las autoridades locales que por el momento no reportan ni víctimas ni daños en la infraestructura de esa ciudad. Según el Instituto Geológico Estadounidense, la magnitud fue de 5,6 y por el momento no se supone que haya un presunto tsunami. Aunque el metro de la capital de esa ciudad dejó de fluir por algún momento ya se restableció ese servicio. Estas fueron las noticias en Utópicos Visual. Recuerden que el mundo no se detiene y las noticias tampoco. Les habló Juan Camilo Benítez.